Si lo voy a decir y te voy a poner un entero, en la visita que está haciendo el alcalde de Alcalde, Mauricio Hermitaz, a la Comuna 20, va a llegar pues aquí al futuro se dedica una campona, Jigarón, periodo. Pero ya está Guala, mira, bajando de la cesta. Bebe, bonita, puro. Habla del fondo, lindo. Si, cierto. Habla del loco. Habla del loco. Habla del loco. David, bueno, voy a empezar. ¿Y por qué le va por venir? Es ahí de la agustación. Cuando me llamaste. Si. Me llamaste, puro. Ahí llegó un papá, es el que lo hace venir por aquí. ¿Puedes abrir un momentito del alcalde? Sí. ¿Puedes abrir un momentito? No, no, ya entró, ya puso. Ahí llega el alcalde de Cali, está dentro. ¡Don Mauricio! Está saliendo a la carretera, por lado de los caños. Ya hemos mandado varias entidades. Es el doctor, es carrera 49, es eh. Número 16. Yo creo que no había acordado. No, pero fue por la... 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 No, no, no. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, ahora.